Hola chicas ¿Cómo vamos ya? Bien ¿Qué están haciendo? Oh, qué hermoso Qué bonita Vamos tratando de hacer un corazón Yo tenía algo similar Para algo Si Iba a hacer eso Mira que bruta Si, mira que bruta Ayer fue a la serie Te la llevamos a tirar Párame Vamos a Te la llevamos a tirar Te la llevamos a tirar ¿Por qué no le ponen como dos rosas aquí? Sí, pero se va a hacer de una Está poniendo... Por aquí Aquí le pasa, no, 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 no Estamos haciendo corazón, estamos tratando No, se está viendo bonita No, la verdad se mira, tiene talla de corazón Mira esta rosa blanca Allá no sé qué dice, pero sí No te vas Es mentira, amor Te está quedando bien Te está quedando bien Babosada Se ve como hubiera quedado bien bonito todo esto ¿Cómo? Con rosas de colores No solo roja y blanca Y era que chivo hacerte con colores Con colores De verdad No Quedan hermosas Yo intenté esto, pero no sé Dios y que ni más Me tocó hacer una decoración Y iban a la guía, Celestita, ro bien chivo Es que quedan hermosísimas Y ya ves cuando te acostas en la... Bueno, yo porque así va Cuando ya dejas todo listo, como que se emocionan las personas No, ella después cuando ya ha terminado todo ¿Entiendes? Un solo Imagínate con lo que ha quedado ¿Pero el recuerdo queda? No, no No, no, por lo menos Yo también tengo una foto de algo que me hicieron así ¿Cómo que sí? Ah, ya sé Y me estás llamando Curzi Me hicieron, dije yo que no dices Ah, que salga de onda, eso no va a pasar Ok, que ya entendí Esta yo, anda No, lo que le daban es desamorada No, desamorada Desamorada Mira tú como está eso Mira, ¿cómo le está quedando? Ya extrañábamos que hablaras así, fíjate Que no me gustaron Tenía tiempo, va Lo que pasa es que yo no estoy viendo películas No, ya estuvo ya Lo que pasa es que ya no veo películas dominicanas Esta, vía, cabe cabalito, vía No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo tengo tiempo Yo, yo sonrisa Y yo chiquito hoy, yo quedo trabada Chiquitas las nariz Ay, qué lindo Mi nariz no es muy grande No es muy grande No Así quiero algo para mí Awww ¿Lo cobramos para? ¿Cómo cobramos, dices? ¿Cuántos cobramos? ¿Cuántos cobramos? Eh, cobramos Nada más 500 No me van a comprar una cama la cama va incluida quizás van incluido los roperos las rosas son demasiado caras vaya una encuesta usted contrataría estas bichas para algo así usted ni lo pienso salió huyendo siempre he dicho yo que ella tenía un para dibujar si ella se dedicara a eso a ella no comería es creativa es bien creativa yo le aseguro que tuya era como que va a joder a mi corazón toda choleña todo jodido y mire ella con delicadeza y eso es que yo no sé pero yo no tengo paciencia para nadie porque para esto porque te gusta supongo a veces yo me he fijado que se podía hacer el dibujo así que la joana es buena haciendo lo que hace cada quien tiene su don yo tengo donde bailar y cantar pero nosotros a veces lo que tenemos es que lo tenemos ocultos no lo mostramos no lo que pasa es que no lo llama mucha la atención hacer entonces obviamente no lo ponemos a practicar pero nosotros no sabemos como utilizarlo no pelado no da miedo no da miedo no da miedo pero esperen es de quitarles que eso lo probé es que la no la de arriba mija a quienes tendrían de ayudantes si usted se dedicara a esto para poderla contratar a nadie ah? a la joana como? a quienes a quienes tendrían de ayudantes si se dedicara a esto para poderla contratar a alguien que pueda yo a la hueva a la... a la... Daisy me complico a veces para la vida con ella a la Daisy es que si a la... a la Daisy y... a la Norma y a la Abby a la Daisy ya te iba a acabar fíjate solo porque no puedo dibujar no, pero que vencí a todas a todas a todas a los que dicen que como que no le ponen interés ajá sí, será como para vos Pesci es que no es... es que no es que le pongamos interés lo que pasa es que si alguien está haciendo algo no vamos a llegar a decirlo es que... es que... no, porque que tal vez la persona no está haciendo bien y yo uno va a llegar a hacer las cosas peor porque cada quien tiene su forma es cierto es que oíme a veces no, no llegan a ayudarle a uno por miedo de atrasar las cosas es por eso así como la... la B si que se puso a hacer lo de una letra en un complejo creo y ya después como que ya no querías porque no te estaba... según vos te estaba haciendo bien porque la Gorda me estaba subestimando y a la B me subestimó jajaja mireme y como se va a llamar este detalle 4K se va a llamar el amor ay... payame no pues así cruzadas se veras puesto como... ajá, yo así le di a ella pero no me entiendo mi respeto para ustedes no, pero más no, esperate que ahorita vamos a quitar eso ahorita no vamos a lo diferente solo estoy esperando que ella termine para quitar todo esto y que lo se lo... agarra los ganchitos esos y se que va a hacer Lisa como? ay... ahorita, ahorita, ahorita que onda? que onda de naco? que onda de naco? se había visto a vos de que rato que es lo suyo? que es lo suyo? ay el este hermano ayúdame a tenerlo Bessy aquí alguien más grande nos deberá buscar ajá jajaja 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 solo porque no se dibujar no se no se pero si tuviera aquello ay ay no, y te buscáramos siempre la 8 si, si, la número 1 jajaja jajaja vos sabes que yo confío en vos mira ahí está teniendo esto si me pudieron mira la te está criticando y mira ahí la que está jajaja voy a saber mejor ajá yo soy alta jajaja jajaja calmate alta ajá soy alta y obvia no la vas a alcanzar no la vas a alcanzar si es más alta usted que si algún día voy a crecer dijo la Bess ajá algún día voy a ser grande jajaja algún día voy a ser grande sí, sí no, ya no, ya no, ya no, ya puedo hacer uno de blanca y lo otro es chulo ajá mira ¿se supone que sí? si o sea para mi forma no, un poquito más abajo aquí está a ver si ajá más abajo porque este lado de acá es mirar no es como aquí dale vuelta vale porque ahí está como más ajá porque si hay que dar una planta sí quedan dos amadas quedan una a ver 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 es que necesito hacer algo así vele vele algo como dijo la chapana ¡pum! mire solo apágueme con comida y yo sí, es cierto esta mujer con comida es más que suficiente no, mija si usted pone todo yo le toro la comida que quiera vaya vaya si quiera a Fasca la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar de carne si quiera vaya quien la quiera contratar ya saben cómo pagar cállese ella sabe ella sabe ella sabe pero es que donde me acuerdo que si, necesita de quién donde me acuerdo que solo el IU vale $70 dólares se le van a ganar y a dónde está el voladito ese que ya acabó el porcierto solo el IU vale $70 dólares imagínese ¿En serio papi? ah el IU el IU el IU el IU el IU que bonito es lo bonito es que es realmente bonito lo bonito no ahí no es que como que la M la miró un poquito cruzada ¿a quién? la M tal vez no la A la A que sigue viendo la M si está cruzada si está cruzada esta es bien no no la este esta muy pegadita esta más abierta la M este palito está más pegada es que es la que se mueve la espina para poderle mover eso porque si no va a quedar abierto de una ajá parame si el pie lo que pasa es que le das como una 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 y una una la espina y la quiere la La espinita, si Pero si es tan chula Están bonitos Les quedo genial Pero mira el casurero La contratarías vos Ella y la chiqui Vaya pero le quedo bonito Para que si Cuando tenga novio Algún día Me da la actitud Sabes uno que iba a hacer Era así como ese corazón Pero acá como que la rodeaba Más pétalo Era como un cuadrito Prácticamente Y el corazón No, yo así con el corazón Pero acá le iba los mamás pétalo Si hay un montón de formas Se pueden hacer dos también De este lado Que está un poquito más gordito No, yo creo que aquí hay un montón de cosas Muy plana Muy plana Y que así me va quedando Pero si está chulo Mira como se viene aquí No, es que de aquí queda como Con vueltas así Allá queda más levantado Así no había quedado el jefe Por eso le dije Ya sé Vaya, acá que van a poner Allí no sé qué va a poner Los mamás Ya no sé qué va a poner ¿Sola como decoración o qué? Las letras Las letras Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Atrae a las cranes ¿Sabes lo que voy a hacer? No, hay mascaras De poner a las abladas A poquitas las cranes Ah, ya Sí necesito Mira, no, para qué cosa Y cuando ya esté todo terminado Voy a tomar una foto Y voy a grabar un video Para que la gente se ve Para que me lo estén haciendo Ay, ¿sabes lo que voy a hacer? Oh my god Y yo creo que es para mí Buena idea Total no dicen nombres Creo ¿Cómo la vamos a poner tan distanciada? Bueno, pues chicos Huelven en otro video No, 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 no